¡Suéltame! ¿Cómo me vuelvas a tocar, cerdo? ¡Te voy a cortar los huevos! ¡Es un largo camino! ¡Hazlo más fácil! ¡Dilon! ¡Vamos! ¡Dilon! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Vuélvase! ¿Por qué? Gracias. Ha sido un placer. ¡Billy! ¡Billy! Billy, el otro día estaba yo con mi novia y le dije, nena, qué chichi más grande tienes, qué chichi más grande tienes. Y me dijo, ¿por qué te repites? Y le dije, no me repito. Lo que, lo que has oído era el eco, el eco. Eh, 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 eh Gracias por ver el video.